bienvenidos chicos una vez más aquí al canal bueno chicos estamos en un nuevo vídeo en una nueva localización de la taquería madame nazar porque algunos pensarán oye chumbleque donde estás estoy un lugar bastante conocido a que me gusta mucho chicos y bueno como es costumbre vamos a saludar a nuestros últimos suscriptores chicos vamos a ir a caminar al lugar donde está mañana estar y vamos a hablar al señor 3rz 491 gracias chicos jose reyes también tato jr muchas muchas gracias por tu suscripción chico damián loaiza desde ya muchas gracias un saludo ahí desde colombia dice saludo acá desde chile también chicos tenemos al señor luis ordinola bienvenido a este tu canal chico también a o las jueves es o no viví si bienvenido chico también a rodrigo basilio pues aquí ya lo ha saludado tenemos también al señor lo solitario no lo ya es parte del canal así que ya y eso sí eran chicos los últimos suscriptores gracias por gastar suscripción aquí en nuestro canal espero que les guste mucho el contenido y bueno chicos seguimos con esta ubicación de nuestra manada nazar y acá acá estamos llegando a la ubicación de nuestra que llamada nazar es un lugar bastante diferente chicos no es el común de todos así que aquí está hola madame loquita bueno chicos aquí está la ubicación exactamente en big valley chicos en big valley para que vean el condado de wet elizabeth al ladito a del río ya de delito quick river ya ahí al medio del camino principal abajito de creep van a encontrar a nuestra querida madame nazar chicos bueno chicos desde ya muchas gracias a todos por la comprensión desde aquí no tengo a veces mucho el tiempo de subirle la ubicación y bueno desde ya agradezco el apoyo que me dan aquí en el canal chicos un besito jueguense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo saludos